Hola, bienvenidos a LODOC, un espacio para que en la mano de nuestros especialistas resolvamos esas inquietudes en temas de salud, bienestar y legales. Es el primer paso para saber por qué y cuándo consultar a nuestros especialistas. Hoy estaremos hablando de la importancia de los abrazos en nuestra salud. Tomen asiento y recibamos a nuestra primera invitada el día de hoy. Y a esta hora tenemos el gusto de invitar a Isabel Cristina Chaverra, enfermera profesional, máster en neurociencias. Bienvenida a LODOC, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo estás Juliana? Muy, muy bien. Yo creo que muchos de nuestros televidentes deben estar como yo pensando, ¿los abrazos impactan en la salud? Definitivamente, mira, primero que todo antes de hablar de abrazos para poder definir por qué es que impactan en la salud, tenemos que hablar de algo muy importante, que la salud, según la OMS, es ese equilibrio entre la parte física, no solamente ausencia de enfermedad, sino la parte física, mental, emocional y la parte espiritual. Entonces, si eso comprende todo lo que es salud, por eso los abrazos son tan importantes, pero los abrazos tienen algo que ver con una cosa súper importante, que es la oxitocina, una hormona que a mí me parece súper maravillosa. Bueno, cuéntenos entonces de este tema. Ok, entonces esa oxitocina, ¿qué es lo que sucede con esos abrazos? Porque un abrazo es importantísimo para la salud. Cuando nosotros estamos tan estresados, ansiosos o con situaciones familiares o personales o del trabajo muy complejas para poderlas digerir, para poderlas gestionar, un abrazo definitivamente hace una cosa maravillosa, que es disminuir en un porcentaje altísimo ese cortisol, que es otra hormona de la cual tendríamos que hablar ahorita, si no vamos a dejarlo de un lado para poder decir que el abrazo genera salud. Bueno, cuando usted nos habla de abrazar, es abrazar a ese familiar, abrazar a ese compañero, ¿en qué momento, cada cuánto? Claro que sí, mira, Paul Sack, que es un neuroeconomista que empezó a investigar sobre esto, que dice abracémonos, él dice y diagnostica que más o menos unos ocho abrazos al día nos genera completo bienestar y nos hace sentir felices y plenos y tenemos una mejor vinculación y un mejor desempeño en todos nuestros ámbitos de la vida. Pero generalmente los abrazos podríamos decir, algunas personas dicen, no, no me abraces porque entonces interrumpes mi espacio personal, podríamos decir que algunas personas que no tienen esa parte de afectividad están con un nivel de oxitocina bajita, que es esa hormona la que me genera esa vinculación con los otros. La oxitocina está presente, Juliana, en muchos momentos de nuestra vida y en nuestras funciones del organismo, por ejemplo, en las mujeres, en el momento del parto ayuda a esas contracciones del útero, en el momento de la lactancia cuando el bebé se pega al pezón, hace que definitivamente vaya ayudando a generar esa lactancia, por eso todas las asesoras de lactancia y todas las mujeres que promueven la lactancia en las maternas, es pega a tu bebé, ese piel con piel, entonces mira que esa oxitocina con el abrazo va a hacer que se aumente ese nivel y que me dé un bienestar mayor. Una cosa súper importante y que tenemos nosotros que saber, si comprendemos, la neurociencia nos ha hablado ahorita mucho de esto y nos enseña cómo comprender nuestro organismo de una manera completa, de una manera integral, no segmentada como hace muchos años se separó, que se separó mente y cuerpo y se le dejó la mente desde la parte espiritual y el cuerpo como la parte médica solamente, ahorita somos vistos como un ser integral, entonces la neurociencia nos hace que si comprendemos ese funcionamiento en nuestro organismo, nosotros podemos ser mejores personas y tener un estado de salud mejor. Mira, es tan grande la oxitocina, Juliana, que disminuye ese cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés, ese cortisol es el que hace que cuando estemos estresados, por ejemplo, el corazón nos relata más rápido, se nos dilate la pupila, la sangre se va a ir para las piernas, para los brazos y no se va a ir, por ejemplo, para el intestino porque no necesitamos la digestión, cuando estamos en peligro, el cortisol se sube porque la mente cree que estamos en peligro, entonces, por ejemplo, estamos en esta entrevista y nos ponemos nerviosos, eso hace que ese cortisol se suba, pero si alguien viene y me abraza antes de la entrevista, va a bajar ese nivel de cortisol, te voy a contar una historia, por ejemplo, hay una psiquiatra española espectacular, que es la doctora Marían Rojas Estapé, que habla mucho de esta parte, ella tuvo una experiencia súper linda, cuando teníamos en este momento, ella estaba trabajando y estaba con su bebé y salió del trabajo y tuvo una situación de estrés que la intentaron robar, cuando ella llegó a su casa, su bebé estaba recién nacido y la estaba esperando para amamantarlo, llegó a su casa alterada, taquicárdica, nerviosa, ansiosa por la situación, pero cuando cogió a su bebé a amamantarlo y su esposo llegó, le preguntó que cómo estaba y ella estaba súper tranquila y súper calmada, ¿qué pasó? Ese contacto piel con piel, ese abrazo con su hijo hizo que la oxitocina se disparara y que el cortisol bajara completamente, entonces un abrazo bien dado, una caricia bien dada a un familiar, a alguien que yo quiera, hace que mi nivel de estrés se baje completamente. Algo que va muy vinculado también como con ese impacto de los abrazos en la salud, me imagino que también tiene que ser con esas heridas emocionales que usted también trabaja, ¿qué tan importantes son los abrazos para sanar esas heridas emocionales? Mira, se dice que los abrazos, las heridas emocionales se gestan entre la parte del periodo de gestación y los primeros siete años de vida. En esos primeros siete años de vida, nosotros como niños lo que hacemos es interpretar las situaciones, no tenemos esa conciencia absoluta de poder definir qué es lo que sucede definitivamente en una situación. Voy a poner un ejemplo muy claro, los papás tienen que irse a trabajar y el niño se queda solo, el niño interpreta que no lo quieren, que no es merecedor de afecto de su mamá o de su padre porque lo dejan solos, entonces ¿qué pasa? Se gesta de la luna herida emocional y cuando va creciendo y somos adultos, somos esas personas que reaccionamos aireadamente cuando tenemos una conversación, o sea, entramos en confrontación, de pronto podemos ser controladores o podemos ser esas personas indecisas, inseguras, eso es una herida emocional, es una desconexión entre lo que nosotros hacemos y nuestro comportamiento que se evidencia en la adultez y es ese niño herido que sale diciendo bueno, no me humilles, no me abandones, entonces ¿qué pasó? Y si vamos a enlazar oxitocina con abrazos y esa parte de las heridas emocionales, sucede que el niño que no ha sido acariciado y que no ha sido abrazado en su infancia, es un adulto que puede no haber generado oxitocina en ese transcurrir y sucede que cuando sea adulto no va a tener esa capacidad de entidad tan buena como algunas, yo no sé si a usted les ha pasado, si a ti te ha pasado, que a veces estás en un momento complejo de tu vida, en una situación estresante y alguien te llega y te da un abrazo y dice, wow, yo lo necesitaba, me sentí súper, me dio como ese empujón de energía, eso es la oxitocina y eso es lo que hace un abrazo y eso es lo que hace que si los niños son abrazados, acariciados y ese apego seguro que le da la madre y el padre en la infancia hace que seamos adultos con una muy buena empatía y una muy buena relación. Yo me voy a acercar a nuestro monitor para compartir cierta información que tenemos con nuestros televidentes que tiene que ver precisamente con esas heridas emocionales, entonces las heridas emocionales pueden ser producto de eventos traumáticos, abusos, muertes de algún familiar, malos tratos, entre otros, como también pueden ser ocasionados por una distorsión en la interpretación de la realidad en la infancia. Es importante señalar que en la infancia somos buenos captando las situaciones, incluso los detalles, pero nuestra interpretación es todavía muy madura, no logrando entender adecuadamente lo que sucede a nuestro alrededor, estamos programados filogenéticamente para atender a todos los posibles estímulos de forma inconsciente y no sólo un pequeño número de esos estímulos son los que pasan a procesarse a nivel consciente. Podemos hablar entonces que esas heridas emocionales vienen desde muy pequeños. Desde muy pequeños, es que de hecho esas heridas emocionales se gestan en la infancia, hasta nuestros siete años hacemos una interpretación y seguimos viviendo con esas situaciones de pensar que, por ejemplo, mira Juliana, una mamá que desde su infinito amor, el niño es gordito, el niño tiene una contextura un poquito más gordita, pero en la casa le dicen ñoñito por decir algo, al niño no le gusta, él interpreta eso no como el cariño de que le está poniendo un apodo de cariño, sino que él piensa que es una especie de humillación y cuando sea más adulto va a tener esa herida, va a salir esa herida en el momento que algo se lo dispare, una situación que le dispare ese recuerdo de la interpretación que él tuvo cuando era pequeño y la situación que tiene ahora, entonces va a venir ese recuerdo y va a tener ese comportamiento que es el que no queremos. A todos nos pasa que a veces hacemos algo y dicen, yo no quería comportarme así, yo me pasé, se me pasó, qué verraquera, será que pido disculpas, no, qué disculpas. Eso es, nos sale ese niño interior herido y no sabemos comportarnos, que es lo que tenemos que hacer, gestionar esas emociones. Bueno, cuando hablamos de sus abrazos, que hablábamos pues a todo este inicio del programa, podemos también decir que los abrazos a nuestras mascotas también son reparadores, también impactan en ese bienestar para nuestra salud. Absolutamente, el tener un animal de compañía genera oxitocina en tu cuerpo, genera esa oxitocina que te va a ayudar. Mira, en esta pandemia parece que los abrazos no los amputaron, porque teníamos que estar separados hasta de nuestros familiares más cercanos. Y si salíamos a la calle en medio del confinamiento, cuando nos dejaron salir por horas y volvíamos, teníamos temor de abrazarnos. Eso hizo que nos fuéramos desligando un poquito, hizo que se aumentaran los niveles de cortisol, o sea, de estrés, y por eso fue que se generaron tantas enfermedades como ansiedad y depresión. Pero ahorita, por ejemplo, muchas de las personas que estuvieron, de todos los que estuvimos en pandemia, que querían tener un animal de compañía, lo consiguieron. Y eso hizo que sus niveles de estrés bajaran, su cortisol bajara, y que tuvieran más vinculación. Entonces, el abrazar a tu mascota hace definitivamente que tú generes oxitocina y te sientas feliz. Y te lo voy a decir algo, la oxitocina disminuye el envejecimiento prematuro. Es muy sencillo. La oxitocina hace que baje el cortisol, y el cortisol hace que no se acorten unas cositas que hay en los cromosomas que se llaman telómeros. Si los telómeros, por estar yo estresado todo el día, se me van acortando, me producen envejecimiento prematuro y algunas enfermedades como el Alzheimer. Pero si yo hago cosas como generar oxitocina, abrazar a mi mascota, reírme, bailar, abrazar a mis amigos, a mi familia, o darle un abrazo a alguien así no lo conozca, un abrazo verdadero. Tú preguntabas ahorita, ¿cómo es ese abrazo? Es un abrazo fuerte, un abrazo de corazón con corazón, porque hay abrazos que son sociales. Por ejemplo, los abrazos de los políticos, van y se abrazan, y es porque están frente a cámaras, y tienen simplemente que mostrar un gesto de amabilidad el uno con el otro. Pero es ese abrazo que tú le das a tu compañero cuando llegas, o a tu esposo, o a tus hijos, el que te genera oxitocina y que te va a llevar un mejoramiento de la salud. Y me imagino que también impacta positivamente tanto en el quien lo da, que también en la persona que lo recibe. Definitivamente, ambos tienen el regalo absoluto de lo que es el aumento de la oxitocina, de generar, disminuir, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, disminuir la frecuencia respiratoria, mejora las cifras de presión arterial. Mira, Juliana, yo trabajé mucho tiempo en unidades de cuidados intensivos, y hay un hospital aquí que es pionero en que las visitas y lo que fuera de los acompañantes dentro de las unidades de cuidados intensivos, que es el hospital Pablo Tobón, generó eso, el hecho de que esa persona estuviera con su familiar, que ese familiar le tocara la mano, le abrazara, le tocara la frente, hace que genere que el sistema inmune esté mucho más robusto, que esté mucho mejor, y que le generara un poquito de mejoramiento con respecto a toda esa situación que estaba viviendo, estresante ese familiar. Entonces, quien recibe y quien lo da, tiene grandes beneficios de oxitocina en su salud. Isabel Cristina, y ya para finalizar, ¿qué tal si respondemos la siguiente pregunta que nos llega a través de nuestro correo electrónico, alodoc.telemedellin.tv? Marta Osorio nos pregunta, ¿cómo puedo saber si tengo las llamadas heridas emocionales? Ok. Marco, todos tenemos heridas emocionales, y voy a contar una historia que cuento, cada vez que me preguntan, tengo una amiga que es espectacular, pero ella dice, yo, ahí está, yo no tengo heridas emocionales, mi infancia fue perfecta, todos tenemos heridas emocionales, ¿por qué? Recuerda lo que leyó Juliana y lo que les decía yo, es una interpretación que hacemos los niños de la realidad que estamos viviendo, no tenemos la capacidad neuronal de interpretar, de darle una interpretación real a la situación, entonces todos, no necesariamente, si tuvimos que haber sido abandonados, maltratados físicamente, golpeados, o verbalmente, sino que esa interpretación que hicimos, hace que se gesten heridas emocionales en nosotros, y que después, cuando somos adultos, ¿cómo sé? Porque respondo de una manera inadecuada, porque puedo ser celoso, o porque puedo ser muy posesiva, o porque soy una persona que no le permite al otro hablar, o porque soy muy manipulador o manipuladora, o porque soy de las personas controladoras, así sé yo que tengo una herida emocional, y que sale cuando estoy adulto. Marta, Isabel, Isabel, Cristina, muchísimas gracias por llegar con todos estos consejos a Lodo, a Marta, esperamos haberle contestado esta pregunta acertadamente. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación tan maravillosa. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero ya regresamos en nuestra sección jurídica para hablar de las fotomultas. No se muevan. Estás viendo a Lodo. Y regresamos en nuestra sección jurídica para hablar de las fotomultas, pero hemos invitado a Jonathan Londoño, abogado especialista en derecho penal. Bueno, contémosle a nuestros televidentes cómo funcionan. Juli, bueno, las fotomultas funcionan, o mejor dicho, son un mecanismo que sustituye a un agente de tránsito en un lugar establecido, es decir, funcionan por medio de un aparato tecnológico que le permite a un agente de tránsito determinar si se ha cometido o no se ha cometido una infracción. Ese es el funcionamiento básico y no automulta. Bueno, ¿cómo defenderse frente a estas fotomultas? Bueno, hay múltiples formas de defendernos con las fotomultas. Lo primero es que encarrea a la gente que hay una creencia popular mal arraigada que parte del hecho y es que creen que uno para defenderse de una fotomulta tiene que enviar una petición. La petición sirve para presentar cualquier tipo de solicitud de información o para que se revise por medio de la revocatoria directa del acto administrativo que es el que se genera con el comparendo como tal. Es un comparendo electrónico. Pero ¿qué es lo que pasa? No es el mecanismo expedito para realizarlo. El mecanismo para uno defenderse con una foto de una fotodetección es solicitar la audiencia respectiva que se hace ante la Secretaría de Tránsito del municipio donde nos impusieron la multa. ¿Cuándo puede imponerse una fotomulta? Bueno, se pueden imponer por varias causales. La primera de ellas es por exceso de velocidad. Las cámaras de fotodetección lo que hacen es detectar directamente a cuánta velocidad va la persona. También puede detectar si porta o no porta los documentos obligatorios como lo son, por ejemplo, el SOAT y la revisión técnico-mecánica, con una indicación clara respecto a eso. Hace pocos días salió la ley 2.161 del año 2021. Esta ley modificó el Código Nacional de Tránsito que venía desde el año 2002. ¿Qué pasó? Esto incorporó para todas las personas que tienen este tipo de, que tienen vehículos, una obligación directa. Y es que ya están obligados, incluso si no son ellos los conductores, a mantener el SOAT actualizado, es decir, a comprar la póliza del seguro obligatorio y, aparte de eso, aportar la técnico-mecánica. Entonces, acá se viene un inconveniente muy grande y es relativo a qué pasa si yo vendí mi moto y no hice el traspaso. Pues, en este tipo de eventos, usted es dueño hasta que aparezca así en el registro y en la base de datos de las respectivas secretarias de movilidad o en el sistema que nosotros conocemos como RUND. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene la obligación, según la ley 2.161 del año 2021, de mantener estos documentos actualizados así no esté manejando el vehículo, así usted lo haya vendido. Es muy complicado porque la Corte Constitucional el año pasado se pronunció con esto y, básicamente, le exigió a las secretarías de tránsito a identificar el conductor de la infracción. Entonces, esto es, básicamente, una modificación a ese régimen constitucional, es decir, a esa directriz de la Corte Constitucional y ya fue por voluntad legislativa que se impuso como tal. Bueno, ¿cómo pelearlas si no se está de acuerdo con esta fotomulta? Bueno, una cosa es uno estar de acuerdo, Juli, y otra cosa es usted pelear o impugnar la fotodetección, ¿cierto? A ver, esto es un comparendo, ¿qué significa? Haga de cuenta que a ti te acaba de parar un guarda de tránsito y te expide a ti el comparendo como tal, que es el comparendo rosadito que nosotros conocemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace ese comparendo? Le dice a usted, valga la redundancia, comparezca ante la Secretaría de Movilidad del municipio, que aquí le van a imponer a usted las cosas, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la fotomulta, la fotodetección? Detecta que usted acaba de infligir la norma de tránsito, entonces al infligir la norma de tránsito implica esto que esa persona tiene que comparecer ante la Secretaría de Tránsito y solicitar audiencia ante el inspector de tránsito. Una vez solicita la audiencia, expone allí los motivos por los cuales se está impugnando este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, supongamos, es una fotomulta que me llegó a mí a 200 kilómetros por hora, pero resulta que yo tengo una moto de cilindraje 125 que es imposible que alcance los 200 kilómetros por hora, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Yo voy a solicitar en la audiencia y le voy a decir, venga, este dispositivo le falta calibración y por lo tanto está arrojando datos erróneos, por eso me llegó la fotodetección a mí, ¿cierto? Bueno, una última recomendación ya para cerrar esta sección. Pues la recomendación es repetarla, son normas de tránsito. Las fotodetecciones están debidamente señaladas. ¿Dónde están las cámaras? Aquí en el caso del área metropolitana están señalizadas a 500 y a 100 metros. Hay un letrero grande que dice, de cámara de fotodetección, que indica que más adelante va a existir ese dispositivo. También a 100 metros nos indican el límite de velocidad de la zona, recordando que para el área metropolitana, en específico para Medellín, tanto la 80 como parte de una fracción grande de la autopista norte ya son a 50 kilómetros por hora. Entonces, todas las cámaras de fotodetección que hay allí instaladas van a tomarle la foto a la persona que sobrepase estos límites. Mantener los documentos listos y, sobre todo, para evitar problemas y dolores de cabeza y afectaciones al bolsillo, acabar el trámite de los vehículos que nosotros tenemos en venta. Jonathan, muchísimas gracias por venir a Lodoc y, sobre todo, por todas estas recomendaciones, estas prácticas para nuestros televidentes. Con mucho gusto, Julio. A ustedes los invitamos para seguir conectados con toda nuestra programación. Recuerden la cita de lunes a viernes a las ocho y treinta de la mañana en Lodoc. Hasta pronto.